En Madrid, este turismo aporta el 6% del Producto Interior Bruto y da empleo directo a más de 300.000 personas. Hace dos años hicimos una apuesta muy importante para potenciar Madrid como destino turístico. Aprobamos el primer plan de turismo, formamos una gran plataforma subturística, como ya he explicado, con todos los agentes del sector, potenciamos nuestra presencia en redes sociales, aumentamos nuestra oferta de vuelos baratos, low cost y de nuevas rutas para estar presente en mayor número de mercados. Por eso en Madrid impulsamos todas las políticas que nos ayudan a atraer cada vez más a los turistas. Algunas, como las que les he expuesto, inciden directamente en el turismo, pero otras acompañan al turismo porque son absolutamente indispensables para hacernos más atractivos. La liberalización de horarios comerciales, por ejemplo, estando todavía inmersos en una crisis de la que estamos saliendo, conseguimos alcanzar la mayor cifra de turistas que hemos conseguido en la serie más alta de los últimos años. En Madrid queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos ayuden a encontrar iniciativas y soluciones para potenciar nuestro turismo y por eso la celebración de este foro es una magnífica oportunidad para avanzar en esa dirección.